Dicen que tengo algo loco al corazón Que se voltea si le haces señas tu amor Que ya no duermo contando las horas que faltan Para perderme acariciando a usted Dicen que ahora he cambiado de actitud Que ya no fui y a mis amigos dejé Que solo veo a través de tus ojos azules Que no soy dueño ya de mis actos no Dicen que dicen por decir Que no me asiste para mi Siempre la gente le busca un problema al amor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú Dicen que juegas que yo soy tu diversión Pero no saben que aquí el que gana soy yo Mis sentimientos buscaban vencidos la luz Y justo al tiempo fue que llegaste tú Dicen que dicen por decir Que no naciste para mi Siempre la gente le busca un problema al amor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú Como tú Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche fría se abrace a tu cuerpo Buscarás en tu mente los viejos momentos Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás El huir de mi lado no te servirá Si he de ser tu pasado me soportarás Tú me amaste a tu modo y ahora me dejas ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pareja? Un amor como el tuyo no voy a encontrar Y un amor como el mío nunca encontrarás Ay amor, sin ti sangra mi herida Ay amor, tú y yo somos la vida Tú y yo somos la vida Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa, te marchas de casa Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuánto durarás Y un amor como el nuestro nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Te marchas de casa, te marchas de casa 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 Te marchas de casa, te marchas de casa